Imagine no deja de ser una gran locura para intentar mejorar o cambiar el mundo. Básicamente, Imagine es una aventura en diferentes formatos, pero siempre hay una aventura de por medio, sacando a la gente de su zona de confort, gente que tenga actitud y ganas de querer mejorar su entorno, con lo cual cambiar el mundo, y hacerlo de una manera divertida, conociendo a gente distinta y creando equipos pluridisciplinares que con un poco de método y con un reto importante pueden llegar a proponer ideas para cambiar el mundo. La locura, la rebeldía, el inconformismo, la inquietud, creo que son atributos muy de actitud emprendedora, muy de actitud dreamer, muy de actitud de esta gente cercana a Imagine, y que en definitiva queremos hacer algo para cambiar un poco la situación actual. Innovación va de actitud, emprender va de actitud, la actitud inconformista y un poco loca, de ir un poco contracorriente y de no conformarse con lo que hay alrededor, es algo de lo que intentamos promulgar en Imagine. Lo importante aquí, creo, es construir equipos pluridisciplinares, de edades diferentes, y en definitiva complementarios. La diversidad es positiva a la hora de innovar, y eso intentamos también, trabajar con esta diversidad, con mucho respeto de por medio, que es la clave para que la diversidad funcione, pero cuando tú juntas a gente muy distinta y trabajan como un único equipo, pueden conseguir grandes cosas. Cuando te juntas con alguien muy distinto a ti, en edad, en perfil profesional, o en habilidades, pues realmente es complejo, pero poco a poco te das dando cuenta de que es la clave para ser más innovador y más creativo. Y esto forma parte del proceso. Juntar gente que tenga unos valores comunes en cuanto a esta actitud de querer cambiar el mundo, que tenga realmente un talento destacable, y ahí enseñarles a que lo que hay que hacer es trabajar en equipos diversos y con mucho respeto de por medio. Pensaba que era muy interesante que otras personas de mi país de origen pudieran vivir esta experiencia inmersiva en este entorno tan innovador, donde evidentemente aprendes mucho, porque hay mucho talento y hay las compañías más innovadoras del mundo a tu alrededor, pero sobre todo hay una energía muy especial que te hace cambiar la actitud. Y pensaba que era bueno que otras personas vivieran esta experiencia durante un tiempo, y que luego volvieran a su país de origen y pudieran emprender, innovar o trabajar en mejores condiciones, sobre todo en temas de innovación.